¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video. Los científicos calculan que los animales se extinguen cada día. Esto ha estado sucediendo así durante millones de años. Los animales que te vamos a mostrar hoy tienen un aspecto aterrador. Algunos animales prehistóricos también eran peligrosos, así que afortunadamente ya no existen. Desde el smilodon, una gran bestia carnívora, hasta un pez acorazado de 10 metros que era increíblemente fuerte. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 ¿Te has encontrado alguna vez con un cien pies? En todo el mundo se han encontrado muchos cien pies de diferentes formas y tamaños. El cien pie común crece normalmente entre 18 y 30 milímetros de longitud, pero si estas criaturas te parecen espeluznantes ahora, no habrías querido vivir en absoluto cuando el artopleura existía en la Tierra. Este cien pies vivió en lo que hoy es América del Norte y Escocia hace 345 a 295 millones de años. En varios artículos se dice que este cien pie podía llegar a medir hasta 3 metros. Esta longitud también convierte al artopleura en el mayor invertebrado que haya existido jamás. Esta medida fue posible porque en aquella época había más oxígeno en el aire que en la actualidad. Los científicos creen que este cien pie se movía rápidamente por el suelo del bosque y probablemente solo comía plantas. No creen que fuera un depredador, pero el hecho de que pudieran crecer tanto es un poco aterrador. Número 9 El espinosaurios era un dinosaurio carnívoro de 15 a 18 metros de largo, lo que significa que era más grande que el T-Rex. El espinosaurios vivió entre 112 a 93 millones de años en lo que hoy se conoce como el norte de África. La criatura tenía un cráneo estrecho y alargado que es similar a las criaturas parecidas a los cocodrilos de hoy en día. Los científicos creen que el espinosaurus cazaba presas tanto en tierra como en el agua. Además, este dinosaurio tenía una especie de vela con espinas de hasta 1.65 metros en su espalda. Los científicos creen que la vela se utilizaba para que el espinosaurus pudiera regular su temperatura corporal. Además, se estima que el extinto animal habría pesado entre 7 a 20 toneladas y que se alimentaba principalmente de peces. Como en aquella época había peces bastante grandes, el espinosaurus podría llenar bien su vientre. Pero otros científicos creen que también cazaba animales terrestres más pequeños. Número 8 Se estima que el animal se había extinguido hace entre 5 millones y 10 mil años. Habría vivido principalmente en regiones de América del Sur y se encontraron otros en las altas montañas de los Andes. A pesar de su enorme tamaño, los científicos dicen que el animal se alimentaba principalmente de plantas. También era capaz de ponerse de pie sobre sus patas traseras y arrancar ramas de los árboles con sus poderosas garras. El megaterio es uno de los mayores mamíferos terrestres que ha existido y podría alcanzar una longitud de 6 metros desde la cabeza hasta la cola con un peso de unas 4 toneladas. Sin embargo, existe un debate científico sobre si el perezoso era capaz de avanzar sobre dos patas y si incluso era carnívoro. Sin embargo, esto aún no se ha demostrado científicamente. Número 7 El Quetzalcoatlus es un pterosaurio que con 11 metros de altura es considerado el mayor animal volador de la historia de la Tierra. Se dice que este animal vivió en América del Norte hace ya entre 72 y 66 millones de años. El Quetzalcoatlus era pesado, musculoso y podía despegar empujando el suelo con un solo movimiento de sus alas. Se sugiere que con sus 200 a 250 kilogramos podría volar durante días. Los científicos creen que el animal rozaba el agua para atrapar peces en su pico o que caminaba por el suelo como una cigüeña y buscaba comida en los lagos. Por desgracia, este gran animal volador junto con los demás dinosaurios fue eliminado por el impacto del mismo meteorito hace unos 66 millones de años. Número 6 El Smilodon es una especie perteneciente al tigre de dientes de sable y se extinguió hace unos 2.5 millones a 12.000 años. Aunque se le conoce como tigre de dientes de sable, el Smilodon no estaba estrechamente relacionado con el tigre. Este mamífero prehistórico vivía en praderas y en bosques no demasiado densos de América del Norte y del Sur. El Smilodon medía unos 2.2 metros de altura con un peso de entre 160 a 280 kilogramos y además tenía unos enormes y largos colmillos que podían alcanzar los 30 centímetros. El animal era increíblemente poderoso y emboscaba sus presas desprevenidas para luego morderlas con sus afilados dientes. En algunos artículos se dice que este carnívoro cazaba en grupo, lo que lo hace aún más aterrador. Por ejemplo, cazaba mastodontes, elefantes extintos, ciervos, caballos y bisontes. Número 5 Camero Ceras era un molusco de unos 12 metros de largo que pertenecía a los calamares y vivió hace unos 74 a 440 millones de años. Habitaba los mares poco profundos de la Aurentía, Váltica y Siberia. Hace 400 millones de años estos eran continentes separados que colisionaron y acabaron convirtiéndose en las actuales América del Norte y Eurasia. Las cameroceras tenían un enorme caparazón con tentáculos con el que atrapaban a sus presas. Debido al caparazón, moverse por el fondo marino no habría sido demasiado fácil, así que eran depredadores casi emboscados que esperaban a que la presa pasara nadando. Por ejemplo, cazaba peces y escorpiones marinos que eran agarrados y finalmente mordidos en pedazos por su dura boca. Debido a que este particular animal parecido al calamar vivió hace mucho tiempo, lamentablemente no se dispone de mucha información. Número 4 El Duncleosteos era un temible pez carnívoro y fuerte nadador de unos 10 metros de longitud con una armadura a su alrededor. Este pez vivió hace entre 360 y 380 millones de años y por su cabeza acorazada se puede decir que no era un animal con el que quisieras tener problemas. De hecho, era un depredador muy feroz y se alimentaba de peces, tiburones e incluso de su propia especie. Los científicos descubrieron que este pez podría romper sus mandíbulas con una fuerza de casi 5.000 kilogramos. Además, también era increíblemente rápido y podría abrir la boca en solo una quincuagésima de segundo, lo que le permitía succionar a su presa. Este pez pesaba unas increíbles 3 a 4 toneladas y no tenía dientes normales, sino una especie de placas que eran una extensión de su mandíbula y que podían cortar la carne y aplastar los huesos. Afortunadamente hoy en día los nadadores ya no tienen que preocuparse por este pez. Número 3 El plativelodón es un mamífero extinto relacionado con los elefantes actuales. Era un enorme elefante comedor de plantas que vivía en manadas hace entre 23 a 4 millones de años en lo que hoy es África, Europa, Asia y América del Norte. Lo más singular de este elefante es la forma de sus dos dientes inferiores que se denominan popularmente cucharas. El plativelodón habitaba en zonas pantanosas de las sabanas y podía llegar a medir 6 metros de largo y 2.8 metros de altura y pesar 4 toneladas y media. Vivía cerca de los lagos y utilizaba su trompa para agarrar la comida. Los científicos dicen haber encontrado patrones de desgastes en los dientes del elefante que sugieren que sus colmillos inferiores se utilizaban para quitar la corteza de los árboles. Número 2 La carbonemis es una especie extinta de tortuga que vivió hace entre 60 a 58 millones de años en lo que hoy es el noreste de Colombia. En 2005 se encontró un ejemplar en una mina de carbón en cerrejón cuyo caparazón medía la increíble cifra de 1.7 metros. El nombre del género deriva de la palabra latina carbo que significa carbón. Debido al enorme caparazón, los científicos pudieron calcular que se trataba de una de las tortugas más grandes de la historia con el tamaño de un coche pequeño. Esto es muchas veces más grande que las tortugas de hoy en día. Es extraño pensar que animales como este existieran en aquella época. Esta tortuga gigante era un reptil carnívoro de enormes mandíbulas lo suficientemente poderosas como para comer animales tipo cocodrilo. También se sabe que convivió con la gigantesca titánboa, la serpiente más grande jamás descubierta. Número 1 El meganeura es un insecto prehistórico que puede compararse con una libélula. Normalmente una libélula tiene un tamaño de entre 8 a 12 centímetros, pero la meganeura que vivió hace unos 300 millones de años tenía un tamaño de 70 centímetros. Esto significa que se trataba del mayor insecto volador que ha existido en la tierra. Su dieta consistía principalmente en lagartos, pequeños anfibios y otros insectos. Esta información se conoció cuando se descubrieron fósiles en 1880 y en 1979 que ahora se exponen en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Me parece bastante aterrador encontrarse con una libélula tan grande, pero afortunadamente no existen en la actualidad. La razón por la que podían crecer tanto tenía que ver con el hecho de que la atmósfera de la época era mucho más rica en oxígeno que la actual. Así que, quién sabe, tal vez existieron libélulas mucho más grandes que aún no hemos descubierto. ¿Qué animal extinto te gustaría que volviera? Dínoslo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.